La idea fue poder proponer esta jornada que, como bien decíamos, corresponde al Ministerio de Desarrollo Social de Nación. Gisela es nuestra articuladora correspondiente al Centro de Referencia. Ella nos invitó a esta jornada que habían realizado en Pergamino y nos pareció muy interesante para poder traerla en el marco del Día de la Violencia. La idea era poder articular, como siempre decimos, entre el Ministerio, el Centro de Referencia, la Secretaría de Bienestar Social y el Polo de la Niñez, Mediación y Familia, y poder traer a salto esta jornada que nos resultó muy interesante la función que tiene como poder, como disparador, ¿no? Para poder abrir un poco nuestros pensamientos como sociedad y actualizarnos en estas diversidades que tenemos de familia y modelos de familia, ¿no? La verdad que hay mucha concurrencia, la convocación fue masiva, la hicimos abierta a todo público, pero también hicimos invitaciones personales a las escuelas, a los equipos, a las salas de atención primaria de la salud, además instituciones, y la verdad es que la convocatoria fue muy buena, muy interesante la participación que tuvo. Bueno, bienvenida a nuestra ciudad y contarnos un poco, ¿no?, de qué va a versar, de qué está versando ya esta charla. Bueno, en realidad nosotros venimos manteniendo como durante todo el año para el Ministerio fue agenda, este año, el tema de diversidad y género, y bueno, si bien nosotros como equipo del centro de referencia hemos tenido varios encuentros y varias capacitaciones, ya sea en el Ministerio como en el CDR, donde, bueno, participaron las chicas de la Dirección de Acción Social, en conjunto con Julieta Barrios, que nosotros acá tenemos una promotora territorial del Ministerio trabajando en conjunto con el municipio, así que nos pareció buenísimo replicar, digamos, todas estas capacitaciones que nosotros tuvimos durante todo el año para atraerlas a las ciudades que tenemos injerencia con respecto al centro de referencia. Gracias.